Únicamente en esta emergencia, mientras en algunas regiones se pierden las cosechas, en otras no hay que comer. En la Comisión Primera piden estrategias para conectar al productor con el consumidor final y garantizar la seguridad alimentaria en el país. Mantener la cadena alimentaria y garantizar la comercialización de los productos agrícolas de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado y la pobreza es lo que reclaman los representantes debido a que en muchas regiones del país se pierden los alimentos, mientras que en otras no hay que comer. En el Caquetá, el queso y la leche, muchas dificultades para la comercialización y bajo precio del queso. Por eso le pedimos al Ministro de Agricultura que en el Plan de Compras Públicas incluya y priorice a los municipios PDES, especialmente en entidades como el Instituto de Bienestar Familiar o el Ministerio de Educación, para que en los programas de alimentación que ellos orientan compren la producción agrícola de los municipios PDES más afectados por el conflicto armado en Colombia. Por ejemplo, en Tayambí, en Tumaco, hay producción y se está perdiendo, se está perdiendo porque no hay posibilidades de comercializarla. Llamamos a que se atienda ese mercado, a que se comercie esos productos y de una vez se entreguen a las comunidades. Por ahora está abierta una opción para los pequeños productores a través de los convenios de alianzas productivas. Invitamos a los pequeños productores, estén asociados o no, para que postulen sus proyectos antes del 13 de junio. Es necesario que los productores estén vinculados al sector agropecuario, que sus activos no superen los 280 salarios mínimos legales y que sus ingresos netos mensuales sean inferiores a dos salarios mínimos. Se espera que el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas contribuyan a la reactivación agrícola de todas las zonas rurales del país.